¡Eso es lo que está haciendo! ¡Yo tomando! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! Presencien el milagro. Lázaro, levántate y anda. ¡Venga! Si los pilotos están muertos, ¿cómo van a caminar? Bueno, para explicarles cómo terminé bajo esta lluvia de Bibis y qué fue lo que pasó en esta situación, devolvámonos al comienzo de esta partida. Bueno, resumiendoles un poco, habían tres bandos, el bando chino, el bando ruso y el bando gringo. Estos tres bandos estaban en una disputa por dos objetivos. El primer objetivo, que eran los pilotos, y esos pilotos daban la ubicación del segundo objetivo. El primer objetivo, contacto al frente, contacto al frente, contacto al frente. Tenemos contacto con azules, tenemos contacto con azules. Joker para André, Joker para André. ¿Me copias? Seguimos andando, retenemos los azules. Sigan avanzando, mantengan una línea. Lo importante es primero recoger el objetivo. Muchachos, vamos a tratar de ir avanzando hacia allá. Háganla y nosotros los cubrimos. Miren los chinos donde están. Hagámosle, hagámosle, sigan avanzando, sigan avanzando. Muchachos, muchachos, avancen, avancen, háganle, háganle, háganle. Apoyo, denme cobertura hacia abajo para avanzar. Apoyo, denme cobertura hacia abajo para avanzar. Después de este pequeño enfrentamiento contra el otro equipo, seguimos avanzando hacia la zona donde teníamos que encontrar a los pilotos. Bien, Julián, ¿tiene contacto rojo o azul? Aquí me encontraba avanzando hacia donde estaban mis compañeros más adelante, pero me encuentro con una unidad del equipo contrario. ¡Hit! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Marica, uno detrás de suyo! ¡Sí, sí, está acá! ¡Suscríbete al canal! Ya estábamos muy cerca de la posición donde se encontraban los pilotos, pero en este punto justamente estaban combatiendo los tres grupos, el equipo azul, el equipo rojo y nosotros que éramos los rusos, el equipo amarillo. Ya tengo el piloto, tengo el piloto a unos 10 metros míos, necesitamos que avance más. ¿Piloto está muerta? Si una de las pilotos me confirma que ya están eliminadas, que están heridas, porque en realidad ellas no pueden eliminarse, me despliego hacia mi izquierda para lograr tener una visión sobre el acceso que tiene el otro equipo hacia los pilotos y poder proteger ese acceso y que no lleguen a ellas. Yo creo para Andrés, yo creo para Andrés, necesito gente donde está la piloto, necesito gente donde está la piloto. Tenía que mantener esta posición porque aunque me estaban disparando aún no sabían exactamente donde me encontraba, así que tenía que aguantar hasta que llegaran mis compañeros. Y aquí es donde ocurre el milagro, las pilotos que se suponía que estaban eliminadas se levantaron y caminaron hacia donde estaba el otro equipo, porque ese equipo las estaba llamando. Venga, si los pilotos están muertos, ¿cómo van a caminar? No, que eliminadas se pueden agarrar, es como si fueran heridas. Sí, pero es que ellas salieron corriendo hacia donde estaba el otro equipo, pero ellos en ningún momento agarraron a los pilotos, las pilotos salieron corriendo hacia donde estaba el otro equipo. Aquí quisiera hacer este inciso y es que esta situación es bastante incómoda porque en un juego, en una partida de Airsoft, uno tiene que capturar, rescatar y demás algún personaje activo dentro de la partida. Esa captura, ese rescate se entiende por lógica y sentido común que se debe tener un contacto con el objetivo. En este caso, que eran los pilotos, es decir, se tenía que acercar, se tenían que agarrar por el chaleco, tomar de la mano, tomar de un pie, arrastrarlos, lo que fuera. Sí, pero eso no fue lo que pasó acá. Aquí vemos que los pilotos simplemente de un momento a otro, por el llamado que le hace el equipo azul, ellos simplemente se levantan y empiezan a caminar hacia donde se encontraban las personas que la estaban llamando. Y esto es algo que no debería ocurrir porque daña la experiencia de juego para los otros operadores. Y es que pasa mucho en las partidas de Airsoft que los jugadores siempre tratan de interpretar las situaciones del juego como más les convenga a su equipo. Y en realidad eso no puede ser así. Porque estas situaciones lo único que generan es que no exista una imparcialidad, un equilibrio dentro de la partida. Y digo esto no con el ánimo de generar discordia ni mucho menos. Por el contrario, tengo la idea de que todos aprendamos de estas situaciones y que no se vuelvan a repetir. Si quieres dejar tu opinión acerca de esta situación, no olviden que la caja de comentarios está abierta. Y por ahora sigamos con el video. . aunque para mí la captura de las pilotos fue ilegítima bueno había que seguir la partida y en ese punto estábamos tratando de llegarle por la espalda al equipo azul para evitar que llegaran al objetivo número 2 joker para julián ahí por todo el camino derecho ahí se encuentran los azules ya estaba muy expuesto y la mejor opción era cambiar de posición en esta zona como era de esperarse estaba el equipo azul tratando de ingresar a donde estaba el objetivo 2 y el equipo rojo estaba protegiendo ese objetivo número 2 así que otra vez estábamos en un enfrentamiento cruzado entre tres equipos la idea aquí básicamente era aprovechar el enfrentamiento entre los otros dos equipos para tomarlos por sorpresa por diferentes flancos aquí encontré una muy buena posición y pues bueno había que aprovecharla la partida estaba próxima a acabar así que decidí flanquear un poco y aprovechar los últimos minutos y bueno ya con esta eliminación me despido muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau chau